Esto es para usted. Hombre, hombre, muchas gracias. Al contrario, gracias por sus atenciones. Tiene los ojos muy colorados, tía Barbarita. ¿Lloraste? No, hija. Tal vez me dio un aire. ¿Quieres más postre, Javier? ¿A qué hora se fueron mis papás? Muy temprano. No vi el reloj. Ni siquiera se despidieron de nosotros. Claro que sí se despidieron, lo que pasa es que ustedes estaban dormidos y no sintieron cuando ellos entraron a despedirse. Mi mamá siempre me despierta muy cariñosa. Bueno, ahora vayan a jugar. Ya. Tía Barbarita, ¿cuando regresemos nos llevas a comprar los patines? Ah, sí. Sí, yo los llevaré. Apúrate, ¿qué te pasa? No se pierda la próxima semana el final de esta historia de amor. Alón. Mi presencia solamente vino a sacarlo de su descanso, capitán. Eso sí que es verdad, Carlos. No he podido ni dormir siquiera. La verdad que lo he hecho pasar muy malos ratos. También en el barco, ¿se acuerda? ¿Qué sí me acuerdo? No sé qué capítulo de su vida me gustaba más. ¿El primero o este último? Bueno, le prometo que el tercero tendrá un final que les... voy a venir con la novia o con la esposa que usted me augura. Ojalá, Carlos. Ojalá que sea pronto, además. Gracias, capitán. Gracias por todo. Y gracias también por el camarote. El mejor y gratis. Bueno, para algo. He servido a la marina durante tantos años, ¿no? Además, hemos tenido suerte de encontrar un espacio libre cuando el barco iba a barrotar. Estése tranquilo. No lo voy a hacer quedar mal. Voy a estar yo también tranquilo allá arriba. Y además, te prometo divertirme mucho. Pero no beba. Acuérdese que una noche casi acaba con las botellas del bar. Sí. Ese fue el instante en que empecé a complicarle su vida. Pues sí, señor. Sí, señor. Y ahora hay que subir al tren que ya anunciaba la salida. ¿Qué? No me diga que le da miedo que me quede. Pues para hacerle sincero, sí. Escríbame, Carlos. Lo haré, capitán. Adiós, hermosa España. Aquí dejo enterrado mi gran amor. El amor por la alondra que un día emprendió el vuelo para buscar otro nido. Adiós, mi reina. Estas serán las últimas lágrimas que derrame por ti. Durante algunos días, Bruno se debatió entre la vida y la muerte sin que yo lo supiera. Ay, ya no te atormentes más, alondra. Ya vas a ver cómo Bruno va a venir a explicarte todo lo que ha pasado. Estoy muy inquieta. Es como si de pronto fuera a recibir una mala noticia. Ay, tú lo que tienes en la cabeza embotada porque hace varios días que no le ves. Pero ella va a venir a darte una razón de todo esto. ¿Y hasta cuándo va a terminar mi suplicio de esperar? Cuando vas con la niña y paseas con ella por la calle, tus nervios se tranquilizan. ¿Por qué no la llevas un rato al parque? Estoy muy preocupada. Temo que le haya pasado algo. Ah, no. Voy a ir a buscarlo ahora mismo a su oficina. Ay, no, no, no. ¡Te has vuelto, Molo! ¿Qué pasa, Alondra? No, ya es tiempo de que todo el mundo sepa de mi existencia. No tengo por qué seguir ocultándome más. Pero si vas a su despecho, te vas a encontrar con su mujer. Tanto mejor. Ay, ya es tiempo de que se entere que tengo una hija de Bruno. ¿Y qué adelantas con eso, ah? No, nada. Pero es que ya no puedo esperar más. Necesito saber cuál es el motivo de su ausencia. Pero piensa lo que vas a hacer, muchacha. Porque su mujer no tiene la culpa de nada de esto. Ni yo tampoco. Te encargo a la niña. Desea mi suerte. Que Dios acompañe, hija. No deje de ver la próxima semana el desenlace de un gran amor. Alondra. ¿Cómo estoy, doctor? Cada día me sorprende más. Después de tantos días desvelándose por su marido y su corazón está mejor que nunca. Claro. Precisamente porque no me ha alejado de Bruno. Créame que envidio al señor Leblanc. Me gustaría tener una esposa tan cariñosa como usted. Gracias, doctor. Me gustaría preguntarle algo, Cristina. ¿Sabe usted cuál es el motivo por el cual su esposo esté tan nervioso? Cada día que pasa lo veo más inquieto. Supongo que será algo relacionado con sus negocios. Siempre ha vivido entregado a su trabajo. Investigue con sus socios para ver si dejó algo pendiente, ¿quiere? Le prometo hacerlo. Eso nos podría ayudar mucho, Cristina. Muchísimo. Trataré de averiguar qué es lo que lo tiene tan nervioso. Hasta más tarde, doctor. Con permiso. Sacude bien. Sí, señora. Porque quiero que todo esté muy limpio cuando el señor Bruno salga del hospital. Sí, con permiso. Tía. ¡Javier! Creí que te habías ido a la escuela. Acabo de irte a mi papá está en el hospital. ¿Qué le pasa? Nada, hijo. Nada. Fue a visitar a un amigo. No es cierto, tía. La otra noche quería rezar y pedirle a Dios que lo ayudara. Quiero ir a verlo. No se puede, Javierito. No se puede, Javierito. El doctor le prohíbe las visitas y solo tu mamá lo acompaña. ¿Se va a morir? No, ni Dios lo quiera. Debemos tener fe, mijito. No llores, mi vida. No llores. El doctor dice que el peligro ya pasó. No llores, hijito. No llores. Tranquilo, amor. No quiero que vuelvan a inyectarlo. Cielo. 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 Cielo, no te vayas. Cielo, no me digas, Cielo. Cielo, por ella. Cielo. Cielo, te vayas. Es su verdadero motivo de hierro. Cielo. Quiere mucho. Como yo hubiera deseado que me quisiéramos. Cielo. 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 Iré a buscarle, amor. Porque lo único que deseo es que usted se salve. Cielo. Cielo. Cielo, no te vayas. Sentía un miedo terrible, pero llegué decidida a todo. Buenos días. Hola, buenos días. Está el licenciado Bruno Leblanc. ¿De parte de quién? Es un asunto personal. Por favor, únicamente dígale que está aquí Alondra Díaz. Él ya sabe de quién se trata. Un momento, por favor. La próxima semana llega a su final una bella historia de amor. Alondra. Ya está aquí la señora. ¿Qué señora? La otra mujer del señor Leblanc. ¿Y qué hago yo ahora con esta mujer? Pues no lo sé. Pues dile cualquier cosa, lo que tú quieras. Que Bruno ya no trabaja aquí, qué sé yo, no sé, invéntate algo. Es que no me atrevo. Yo estivo mucho al señor. Y yo sé que él quiere mucho a esta mujer. Pero tenemos que pensar en la esposa. Cristina es una gran señora que no se merece una traición como esa. Mire, yo no hago un juicio, señor. Que para eso ya está Dios. Bueno, está bien. La recibiré, pero... Antes voy a tomarme un vaso de agua porque tengo la boca seca. Dios mío.